Hoy es Día Mundial del Agua y nosotros evidentemente tenemos un reto enorme con este tema. Hace tiempo la ley que se discute, el proyecto de ley que se discute tiene más de 20 años en el Congreso. Más de 25. La mesa temática del agua del Consejo Económico y Social se dice está trabajando en ese tema. Ojalá se arribe a una decisión que permita fluir el agua por cualquier caudal, pero fluir en términos políticos que es el gran problema que hoy se tiene de frente con el propósito de que la República Dominicana pueda mantener primero sus afluentes y nutrirse y dar de buen uso al agua en nuestro país de manera que no haya problemas de sequía porque quieras o no. Y de ahí mucha gente se pregunta pero ¿qué conflicto tiene el agua que la ley, que el proyecto que cursa? Que pueda ser tan difícil de aprobar. Caramba, porque dime tú, eso es un recurso natural. Pues fíjense que sí, solamente usted, yo como le digo a la gente, léase al señor Bill Gates que ha hecho decenas de tratados sobre el tema y que es uno de los principales promotores de una reducción de la temperatura a nivel global, etc. que son temas vinculados también al agua, para que usted se dé cuenta si realmente es o no un aspecto de interés a nivel global y la República Dominicana evidentemente no esté exento de ello. Mira, yo quiero empezar de mayor a menor para caer a nivel global porque ciertamente hay una población de más de 2.200 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Y si el planeta Tierra, la extensión del planeta Tierra, que el 75% de nuestro planeta es agua, de ese 75%, solo el 2.tanto por ciento es agua potable. Todo lo demás es agua de mar y aguas soterradas, que dicho sea de paso, el foco de este año es justamente esas aguas subterráneas, aguas invisibles, que no se pueden tal vez apreciar los efectos de la misma en el planeta. Y hablo del marco a nivel macro del planeta para que entendamos la importancia del agua. Esta fecha 22 de marzo se designa para crear conciencia sobre la importancia de este líquido vital para la vida humana, para la vida del planeta de cualquier especie, porque el agua va dentro de todos los aspectos de cualquier género de la vida. Y es importante decir que está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible el número 6, agua y saneamiento para todos antes del 2030. La meta es que dentro de 8 años todo el planeta pueda tener agua. La población mundial está por encima de los 6.000 millones de habitantes, 6.000 millones de personas. De esos 6.000 millones de personas que se tenía cuantificado hace un tiempo, habrá que ver, igual que aquí, qué tanto ha variado, pero de esos 6.000 millones hay 2.200 millones de personas aproximadamente que no gozan de agua potable constante, que para conseguir agua es una peripecia. Cuando Cristian menciona a Bill Gates, yo recuerdo, hay un documental sumamente interesante de Bill Gates, El Cerebro de Bill Gates, y una de las cosas que él hizo fue crear un concurso donde le daba, si no me equivoco, unos 7 millones de dólares a quien creara un inodoro que no necesitara agua, ni que necesitara, que era lo otro, no recuerdo, pero era agua, porque el agua es vital para estos procesos. Y lo lograron crear. ¿Cómo? Sí, sí, lo lograron crear. Lo que pasa es que la creación de estos aparatos también es bastante costosa. Y era para zonas muy vulnerables, porque, señores, el que tiene un techo, el que tiene comida, el que tiene acceso a agua, tiene una gran parte de la riqueza del planeta, y no se da cuenta. Entonces, el agua es un elemento vital. Hay un reportaje sumamente interesante del periódico El Caribe, que menciona y relata, nosotros lo decíamos en los titulares, que la población dominicana más pobre gasta alrededor del 11% de sus ingresos en agua. ¿Y en qué? En comprar agua, porque no es solamente el agua para los camiones, sino el botellón de agua, entre otras cosas. Y dice aquí también, 54% de los hogares sin agua dentro de la vivienda. Para ser más específico, en el territorio nacional, y cito, quiero citar para no equivocarme con algún dato, el 54% de los hogares accede a agua del acueducto dentro de la vivienda, mientras el 19.5% tiene acceso por el patio de la casa. Y así, un 11.9% lo hace a través de pozos, según la encuesta en hogar del pasado 2018. Estas son las estadísticas que hay. De cada 10 dominicanos, 6 reportan tener un servicio de agua intermitente, y entre el 45% y el 82% de las aguas tratadas se convierten en pérdidas técnicas y comerciales. La demanda de agua aquí en el país es de un 58% de su disponibilidad. Y en regiones como Yaque del Norte y Yaque del Sur, supera el 100% de la que se puede disponer. Un dato muy interesante, Cristian, apable público televidente. Del 75% del agua del planeta que mencionaba, que el 2.9%, ponte tu 2.7, es agua potable. De ese 2.7%, el 75% de ese 2.7 se utiliza en agricultura. ¿Ustedes sabían eso? La mayoría del agua potable del planeta se utiliza en labores de agricultura. Por eso es tan importante que el agua que usted recibe no la desperdicie, señores. De que usted cuide que si usted tiene una llave y que tiene acceso a agua, no importa que sea intermitente una, dos o tres veces a la semana, valore este recurso natural, que ciertamente es renovable, pero su ciclo es más lento cada vez por los procesos del medio ambiente y las situaciones que vivimos. Disfrute del agua, pero aproveche y cuídela también. Sobre todo no la desperdicie. Si usted tiene una manguera y va a lavar el carro, pon una cubetica, no la lave con la manguera abierta y la deje abierta. Cualquiera de los oficios que tiene que ver con agua. Por eso en la agricultura dominicana se está pasando al riego por goteo. ¿Para qué? Para aprovechar, porque lo que usted hace... Eso utiliza la siembra por inundación. Exactamente. ¿Para qué? Para que usted aproveche este recurso natural y que hagamos que se extienda más en el planeta. Miren, aquí se ha hablado y veíamos hace una semana al director de Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestar una posible hambruna mundial. Ustedes saben que el hambre está vinculado también con el agua. Si no hay agua para regar a los alimentos que se están cosechando en la tierra, no podremos tenerlos a tiempo. Entonces todo es un ciclo. Vamos a cuidar el agua y en este Día Mundial del Agua, conocer también todas las partes que vinculan y sobre todo si usted tiene acceso a ella, aprovechela, cuídela, no la deje abierta siempre, ciérrela y disfrútela. El agua es vida. H2O. El agua es vida. Usted sabe que a usted le gusta mucho el aguacate, ¿verdad? Muchísimo. El aguacate es una de las frutas que más agua consume. Así es. Me encanta el aguacate. Carlitos, a usted le gusta la cerveza, ¿verdad? La cerveza es uno de los productos que más agua consume. Cerca de 200 litros para hacer uno de cerveza. Por eso que yo tengo un amigo que se hidrata mucho con cerveza. Sí. Se dice que usted puede durar casi dos meses, todo lo tomando cerveza y agua, sin comer nada. Y el cuerpo se mantiene igual. Se aguanta. ¿La barriga también aumenta? Miren, señores, nuestra compañera Deyanira Luciano ya está en las inmediaciones de las residencias del expresidente Hipólito Mejía para ver si hay algún tipo de movimiento en estos momentos a propósito del fallecimiento de doña Rosa Gómez. Buenos días, Deyanira. Muchísimas gracias, señores. Muy buenos días. Nos encontramos frente a la residencia del expresidente Hipólito Mejía. Se recuerda que lamentablemente anoche murió doña Rosa, su esposa, de un infarto. Como pueden observar, solo está a la entrada la seguridad. Hasta el momento no hemos visto en lo que estamos aquí ninguna personalidad. Y sí quisimos hablar con alguien fuera de cámara y nadie está autorizado a emitir ningún comentario. Se recuerda que doña Rosa fue primera dama de la República en el año 2000-2004. Tenía 82 años. Anoche fue atendida en la clínica Abreu del Distrito Nacional, donde lamentablemente perdió la vida. Desde anoche, diferentes personalidades, sí, a través de su cuenta de Twitter, pues mostraron su pesar, donde la definieron como una señora afable. Como es el caso del presidente de la República, Luisa Binader, que a través de su cuenta de Twitter, pues expresó sus condolencias. También la vicepresidenta Raquel Peña explicó que siempre se preocupaba por el bienestar de la gente. La primera dama de la República, Raquel Arbaje, precisó que su legado vivirá por siempre. Además, el expresidente Leónel Fernández también, pues dijo que ella tenía un trato, pues muy cordial con la gente. Otro que también expresó sus condolencias fue el coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, quien manifestó que fue una verdadera dama. Cabe destacar, señores, también que doña Rosa Gómez de Mejía apostó a la educación y a la familia. Y dentro de los planes y proyectos que desarrollaba doña Rosa, y sin duda el más preciado y en el cual mantuvo su atención hasta el último día de su vida, fue el Museo del Trampolín, un lugar creado para el desarrollo educativo integral de la niñez y donde pues estaba anoche, la noche de este lunes, antes de sufrir pues el infarto. Entonces, señores, y como dije anteriormente, acabo de destacar que nadie nos ha dado datos de dónde serán los actos fúnebres. No ha llegado ninguna personalidad. Sí se puede observar, como dije anteriormente, lo que es la seguridad. Así que nosotros estamos aquí pues a la espera, a ver si podemos contactar ya sea un familiar, una persona allegada a lo que es la familia Mejía. Así que es todo de mi parte. Yo nuevamente retorno a los estudios. Buenos días. Bueno, muchas gracias, Deyanira, por las informaciones. Entonces, digamos que poca actividad, quizás propio de la hora. Aunque en esa familia hay costumbre de muchos movimientos tempranos. Arroyana es de las mujeres más activas. A las cinco de la mañana ella está activa, por ejemplo. Ahí está el presidente, que es un hombre con una costumbre un poco campechana y en ese aspecto siempre está bien temprano, activo en la agenda que le toca día a día vivir. Otras personalidades han manifestado, digamos, sus condolencias para con la familia del expresidente Hipólito Mejía. Si la podemos colocar exactamente. Sí, a la producción la agradeceríamos. Ahí tenemos a la primera dama, Raquel Arbaje. El dolor por la partida de la eterna primera dama Rosa Gómez de Mejía ocupa esta noche todo nuestro corazón. Quienes la conocimos quedamos prendados con su dulzura, entrega, entereza e integridad. El legado que vivirá en nosotros por siempre. La eterna primera dama, recordar y nosotros decir que fue la gestión del presidente Hipólito Mejía cuando se crea el decreto que funda el despacho de la primera dama. La foto anterior, señor director, la pueden colocar. Mírenla ahí a ella con sus cuatro hijos. Creo que la más chiquita es Lisa y ahí estaba Carolina, ¿verdad? La más chiquita es Lisa y ahí estaba con los cuatro, sus cuatro hijos. Pero hay una donde están todos los nietos y los hijos, si la puedes colocar nuevamente esa, que fue reciente de su cumpleaños número 82. Ahí está con sus nietos en este cumpleaños número 82. Feliz, compartiendo tal vez, yo diría que orgullosa. Ahí la cara de una abuela orgullosa que ha logrado erigir una familia fuerte, una familia unida y una familia valiosa para la sociedad dominicana. Doña Rosa Gómez de Mejía. Bueno. Hay otras, hay otros. Me confirma si hay otras, si no pasamos a otro tema. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Este tema quería hablarlo ayer porque fue un hecho que se produjo el fin de semana en unas actividades que habían de tipo cultural en nuestro país que evocaban el tema de la afrodominicanidad y que ha sido bastante debatido. Fundamentalmente, lo que más se ha debatido fue una encuesta que hablaba de que solo el 8% de los dominicanos se consideraba negro. Había una buena cuota que se consideraba, según la encuesta de autopercepción racial étnica de República Dominicana, el 45% se consideraba indio, un 18% se consideraba blanco, un 16% moreno, un 9% mulato y solo un 8% negro como tal, explícitamente como este aspecto. Pero más que eso, porque eso es un tema que, digamos, tiene algún sustento, alguna razón que viene desde más atrás. Recuerden que aquí nosotros teníamos la cédula, el indio. Antes de la cédula nueva que existe hoy, recuerden ustedes, en la cédula de identidad estaba ahí explícito el dato de su color de piel conforme al criterio de quien le tocaba evaluar. No había, digamos, que una escala de colores ni nada por el estilo. Pero bueno, lo que quiero decir es que aquí la afrodominicanidad, esa vaina no existe. Como no existe la eurodominicanidad, como no existe la gringo dominicanidad, eso no existe ni existió. La dominicanidad como tal, como cultura, sin ningún prefijo, sin ningún aspecto que le anteceda, sin ninguna palabras extras más allá de las antes dichas dominicanidad, existe precisamente de esa mezcla cultural que se dio de africanos en su momento, de indígenas, no indios, indígenas en su momento, de europeos, fundamentalmente españoles en su momento, donde estos incluso tenían una de las menores cuotas en términos de porcentaje de la población. Eso hay que decirlo. Por lo tanto, el concepto de afrodominicanidad como tal no existe. No existe porque no existe más allá de la propia dominicanidad. Nosotros somos una mezcolanza que arroja ese tema de la dominicanidad, que arroja como resultado. El propio decir, el decir que tú eres dominicano, implica que tú tienes ascendencia indígena, que tienes ascendencia europea, que tienes ascendencia africana, tanto en cultura, tanto en aspecto físico, tanto en aspectos gastronómicos, que para algunos conforman parte de la propia cultura, en elementos económicos y hasta en los intelectuales. Y eso hay que decirlo. Y eso hay que tenerlo claro. Pero ¿por qué yo digo que no existe? Básicamente porque aquí ha querido mostrarse un proceso de involución cultural donde hay que desaprender lo que se vivió en algún momento. Y usted ve como movimientos muy similares a los que se vivieron en Europa en los últimos 10 años, muy similares a los que se han vivido en la zona sur del continente americano puntualmente. países como Argentina, Uruguay, Chile, que son los que más se han montado en esta corriente, han querido deconstruir la historia, han querido reeditar los hechos tal como sucedieron, cosa que no corresponde con la realidad. Cosa que no se corresponde con la realidad. ¿Por qué no se corresponde con la realidad? Señores, por más que usted quiera borrar la historia y hacer parecer a unos malos y a otros buenos, los hechos están ahí. No hubiese existido la dominicanidad como ella existe sin Colón. Pues entonces, ¿por qué satanizar a Colón cuando eso son, o lo que Colón hizo aquí fueron hechos históricos? No tenemos que sentir vergüenza por ello. Como no tenemos que sentir vergüenza por el canibalismo que existía en muchas de las culturas africanas que llegaron. Bueno, como no tenemos que sentir vergüenza por muchas de las actitudes que hubo, explícitas, costumbres que hasta cierto punto se mantuvieron en el tiempo, de grupos indígenas, de desorden. Entonces, vamos a reeditar la historia porque los blancos son los malos, los opresores, los malvados, los dañinos. Porque Europa vino a acabar con el continente. Bueno, el contexto histórico arrojó como resultado actitudes como esas. Pero Cristian Cabrera, que ya viene 20, 30 generaciones después, Lorena y Solano, que viene 25, 20 generaciones después, usted que está en su casa, que ha venido 40 generaciones después, no tiene que pagar las consecuencias de las actitudes del pasado. De algunos grupos, que ni siquiera eran actitudes colectivas, eran actitudes individuales que decayeron o se registraron en la historia como actitudes colectivas porque en alguna medida eran hechas, eran acometidas por los principales líderes de la época. Y eso hay que tenerlo claro. Si nos montamos en esa ola que ha destruido y que ha llevado al caos a países como Argentina, como Chile, como España, como Italia, como la propia Gran Bretaña, cada uno con su estilo, la ola UOC, nos vamos a destruir unos con otros como país, como nación, como población, porque esa gente busca fundamentalmente la división. Que yo no pueda ser amigo tuyo porque tú eres negro y yo soy blanco, o porque tú eres rico y yo soy pobre, y no podemos pensar igual, o porque tú piensas, tienes pensamiento de izquierda y yo de derecha. Y en la división se nutren ellos porque logran instalarse en la administración del Estado y de tomar las decisiones que usted y yo debemos tomar. Logran instalarse en el cerebro y en la conducta de muchos de nosotros, sobre todo de aquellos que son más débiles, que no leen, que no se documentan, que no ven la historia en todas sus vertientes, porque la realidad es que no hay un solo bueno o no hay un solo malo. Y eso sigue produciéndose y sigue estimulándose en países como los nuestros. Y tú ves, no, que aquí hay una opresión contra las conductas afro. Pero hermano, usted no se ha detenido a ver que básicamente la cultura afro, como usted la denomina, está presente en la dominicanidad en casi todos sus aspectos. El merengue no tiene tambora. ¿Qué es eso? Lo importaron de Marte. El dominicano de a pie no sigue utilizando en sus bailes las mismas culturas o desprendimiento de la cultura africana, pero eso no implica que nosotros seamos africanos ni que tengamos que evocar a esa cultura. Nosotros somos dominicanos y eso está instalado en nuestra cultura. Somos fruto de mezclas de culturas. No somos la imitación de una o de otra. No tenemos que evocar la pobreza. No tenemos que evocar las maledicencias. Sencillamente respetar, sencillamente cohabitar en vez de dividir, como esos mismos grupos plantean. Y yo no percibo, no entiendo, no comprendo cómo. Para una cosa, usted, porque si hablamos de matrimonio gay, de temas de ese aspecto, esos mismos grupos son los que dicen que usted es lo que se considera ser. Pero cuando hablamos de raza, usted no puede considerarse blanco si usted es negro. Eso es una opresión. Usted no puede entenderse por encima del otro, por su color de piel, porque eso es opresión. ¡Ah, caramba! Para una cosa las reglas están bien y para otras no. Si seguimos instalándonos en eso, nos van a endosar en la educación, la modificación del pensamiento de muchos niños, lo harán en la cultura de la familia, en muchos casos plantean dividirla, lo harán en aspectos tan elementales como la vida diaria, la cultura para que sintamos vergüenza, nos desapeguemos de ella y no podamos decir en ningún lado que somos lo que realmente somos. Dominicanos con una mezcla de múltiples culturas, de múltiples países y a fin de cuentas, desapegados ya a esa historia real que fue lo ocurrido, estemos vulnerables y sujetos a lo que a grupos internacionales, a organismos de cualquier tipo les da la gana. Y eso no se puede permitir bajo ningún concepto. A esos grupos que se vayan a otro lado a promover ese tipo de discursos que fundamentan más el odio que lo que ellos mismos dicen criticar. Y eso hay que estar claros. Miren, señores, yo quiero pasar a otro tema que me eriza mucho la piel. A mí me eriza mucho la piel ver cómo la humanidad va evolucionando y que a veces ese tipo de situaciones uno las ve y dice, caramba, ¿pero por qué? Y ese es un tema que tiene que ver con la vida, con lo más sublime, más importante y más trascendental que puede poseer cualquier ser humano, la vida. Y en nuestro ciclo de vida, que lo único que tenemos seguro al llegar es la muerte, el ser humano ha condicionado la vida de algunos y el derecho a vivir de otros. La Constitución Dominicana establece en su artículo 37 el derecho a la vida y la inviolabilidad de la vida. Se considera desde la concepción hasta la muerte no se puede tocar a un ser humano. Y esa muerte, producida por una causa natural o algún accidente que pudiera ya devenir en su desarrollo, pero no provocada por otro ser humano. Y hablo específicamente del aborto. El fin de semana pasado compartí en una entrevista con Damaris Patrocinio Peguero, quien es la presidenta del foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia. Hoy en la mañana, Fomudevi y la marcha o la caravana celeste tienen una rueda de prensa en las inmediaciones, en las afueras del Congreso Nacional, porque el próximo sábado se celebra nuevamente esta caravana celeste, la caravana por la vida, y estarán invitando a toda la población dominicana a esta rueda de prensa que ustedes ven aquí en la ficha en pantalla el día de hoy. Dice aquí, rueda de prensa, caravana celeste, por la vida, la familia y la nación. Una patria, una nación, una sola voz. Hoy, 22 de marzo a las 10 de la mañana, frente al Congreso Nacional. Esta caravana celeste que está organizada por interesantes e importantes organizaciones y, sobre todo, por un sector que está apostando a que República Dominicana se mantenga, tal vez, impoluta ante la imperante presión internacional, de alguna parte nacional también, de los sectores que están apoyando el aborto. Y quiero tocar esto porque, de sí, es un tema muy sensible. Yo quiero siempre respetar la opinión ajena de los que están a favor del mismo, pero tengo que mantener mi postura ante lo que entiendo y creo. Ya aquí, el Código Penal, que todavía sigue bloqueado por varias situaciones, ya no son las tres causales, pero estaban vinculadas a las tres causales. Y esas tres causales, que son la inviabilidad del producto de esta criatura, dicen que es inviable a la vida cuando es inviable. Si es inviable a la vida, el cuerpo, la naturaleza humana, pues, lo va a desprender automáticamente. Esa es una. Y hay muchos diagnósticos fallidos que han dado resultado cuando la madre decide llevarlo hasta las últimas, que su hijo nace bien, cuando lo quiere de verdad. La otra, por violación o incesto. ¿Qué culpa tiene una criatura que no ha pedido nacer? ¿Qué culpa tiene de una acción, de un tercero que produjo esa vida? Ese es un punto que siempre va a estar en discusión, sobre todo por la sensibilidad en el tema de una violación. Sobre todo cuando se trata de un familiar directo, un padre, un tío, un abuelo. Es bastante duro, pero el violador siempre tendrá su condición de violador. Y a una niña, cuando es violada y la ponen a abortar, no significa que vaya a impedírsele que vuelva a ser violada y que vuelva a quedar embarazada. Pero sobre todo se está castigando al inocente y no se está persiguiendo y castigando al violador. Y el tercero, con el que siempre he dicho, que se aplica de manera indiscriminada en la República Dominicana desde siempre. Y lo hemos visto siempre, constante, todos los días, en labor de parto, hay alguna mujer que está en riesgo su vida y que el médico decide por la madre. Siempre que la madre está en riesgo, el médico decide por la madre o le pide, si está en las condiciones a la madre o al familiar, qué decisión tomar. Y en este caso, por lo regular, siempre se va a favor de salvar la vida de la madre. Por esta causal, que es la tercera, no hay nadie ni en sentencia, ni condenado, ni mucho menos en un proceso judicial en nuestro país. Por eso, es la única de las causales que ha estado debatiéndose como buena y válida. Y no es para colocarla como causal, sino para no penalizarla. Toco esto porque quiero que ustedes sepan que esta industria del aborto en el mundo, que nos hace ver a los Provida como retrógrados, como personas retrasadas, como República Dominicana, es uno de los pocos países del mundo que queda sin aprobar el aborto. Caramba, qué retrasados estamos. Pero ojalá que sigamos siendo retrasados para evitar matar a inocentes, para evitar que una madre tenga derecho a decidir matar a su propio hijo. Porque un aborto es esto. El aborto está visto desde dos vertientes. El Papa Francisco decía que es sicariato. El sicariato, ¿qué es? Es la acción de pagar para mandar a matar. Cuando usted le paga a un médico para que mate la criatura que usted lleva adentro, eso es sicariato. Pero peor aún, es una madre que decide matar a su hijo. Fíjense ahí que usted le podrá poner el romanticismo que usted quiera, pero al final sigue siendo eso, un asesinato. Y que la Constitución Dominicana no contempla legalidad para esto, como mencionaba en su artículo 37. Aparte de todo esto, es el hecho de que estamos prácticamente implementando la pena de muerte selectiva. ¿Por qué? Porque si una madre tiene derecho a matar a su hijo, pues yo tengo también el derecho de decir, cuando un ladrón, cuando otra persona quiere hacer algo, yo también pudiera tener ese derecho. Y esa parte no se contempla en nuestro país. Hablamos las mujeres que están a favor del aborto, y digo las mujeres porque hay una voz importante de ellas que son las que están reclamando esto. Y dicen, es mi cuerpo, es mi derecho. Y yo le digo, usted tiene razón, es su cuerpo, es su derecho. Pero ese cuerpo suyo, usted tiene derecho a tatuarlo, a cortarse el pelo, a pintárselo, a ponerse un piercing, a cambiar de ropa, a salir desnudo, a hacerlo como usted quiera. Pero esa criatura que está dentro de usted no es su cuerpo, es otro cuerpo que se está desarrollando dentro del suyo, que viene con una carga genética distinta, que viene con un tipo de sangre posiblemente distinto al suyo, que viene con un sexo posiblemente diferente al suyo. Y les digo esto, porque esta industria está extralimitándose a situaciones donde cuando una mujer intenta abortar y no lo logra, intenta abortar y no lo logra, ahora en Maryland, Estados Unidos, está creando un proyecto de ley, el proyecto de ley 669, que propone que la madre tenga derecho a matar a su criatura hasta 28 días después de haber nacido. Oigan bien ustedes esto, si no es una acción criminal decirle a una madre, el niño nació, no pudiste abortar, pero tiene hasta 28 días para matarlo. Y usted puede, a través de este proyecto de ley que están sometiendo los demócratas en el Congreso y en el Senado de Maryland, usted puede dejarlo morir de hambre, de frío, ponerlo en algún sitio y no va a ser sometido a una investigación, ni mucho menos. Entonces, esta es la realidad del mundo moderno que nos quieren meter en la cabeza. Yo no quiero ser parte de ese mundo moderno y ojalá que otras generaciones que vienen creciendo entiendan lo que está pasando con la población. La mayoría de los abortistas ha tenido el privilegio y el derecho de nacer. La mayoría de los que está en contra de la vida está con la condición de que puede estar defendiendo la suya. Fíjense qué irónica es la vida con relación a esto. Entonces, estamos diciéndole a la población del mundo que los nacidos hasta los 28 días, los bebés podrían ser asesinados en este proyecto de ley 669, que le han puesto el nombre de Ley de Libertad de la Persona Embarazada de 2022. ¿De la qué? De la persona embarazada. Ah, ya. Yo pensaba que era una mujer. Porque hay un proceso perinatal. El proceso perinatal comprende unas cuantas semanas del embarazo y días o semanas posteriores al parque. Porque lo que tú no caíste en cuenta, que lo que trataba de dejar dicho es, que ahora el lenguaje trata de, fíjate que ya no es en muchos países, no, ya no es mujer embarazada. Pese a que son las mujeres las que se embarazan. Claro, es persona. Es persona embarazada. Hace un tiempo, poco, se hablaba de persona menstruante, ya no mujer menstruante. Porque como hay un proceso de transición de género en muchos casos, en algunos países, está incluso avalado, y cuesta al Estado, en muchos casos, eso, pues entonces ya está incluido en el paquete. O sea, ya no son... Yo, Cristian Cabrera, puedo ser una persona menstruante, por ejemplo, según el criterio de esos países. Pero bueno... Mira, están proponiendo en este proyecto de ley de los demócratas que te decía, que la revisión del estatuto de asesinato y homicidio fetal, que significa, en pocas palabras, lo que mencionaba, tú no tienes que investigar nada. Si murió antes de los 28 días o los 28 días, no hay que investigar nada. Pero esto da paso a personas que se lucran de esos bebés porque utilizan las células madres y otros órganos para comercializarlos. O sea, usted puede hacer que una mujer que usted ve embarazada, usted le dé seguimiento, la haga abortar y le tome esa criatura, y no va a ser procesado. Esto es lo que define este proyecto, de que hayan personas que hagan mujeres que sean violadores y acosadores sexuales, que logren y que busquen esto y que no pasa nada, porque en los 28 primeros días, pues no ha pasado nada. Este es el mundo moderno, al que nos quieren vincular a una gran parte de la sociedad, que de alguna forma, algunos se dejan colocar como borregos, este tipo de modernidad del mundo. Y esto lo único que demuestra es el retroceso del ser humano en materia de esto mismo, de humanidad. Porque ¿dónde está el significado de la humanidad? Cuando a un ser humano le damos el derecho, le adjudicamos la potestad de asesinar a otro, pero no cualquier otro, no uno que vino y te mató a alguien, no uno que vino y te robó, no, a uno que viene de ti, a uno que viene de ti. Tengo el derecho, yo, por ser mi cuerpo, por ser mi vida, de matar a algo que viene dentro de mí, que también tiene derechos, desde la concepción hasta la muerte. Esto definitivamente a mí me eriza mucho, porque digo, es tanto que vamos evolucionando y nos quieren vender ese mensaje de que estamos retrocediendo, de que República Dominicana no está a la par de otros países, que hay gente que se cree el cuento y dice, no, tenemos que estar igual que todos los países, aprobar el aborto, hacer todo esto. Esto es lo que viene. Y hay bebés que cuando vienen naciendo les inyectan también por aquí un líquido letal. Eso es parte de lo que se está contemplando. Si nació vivo, a pesar de que usted lo quería matar, usted lo puede inyectar y matarlo, o dejarlo morir de hambre y de frío. Esto es cruel. Esto es muy cruel. Bueno, antes de pasar con la entrevista, el presidente Hipólito Mejía tuitea que a las 2 de la tarde estarán siendo expuestos los restos de Doña Rosa en el Jardín Memorial. A partir de esa hora, de este mismo martes, se estará ya presentando y abriendo al público para quienes quieran, digamos que acompañar a la familia Mejía en este proceso. Y mañana a las 10 de la mañana habrá una misa de cuerpo presente ya como despedida final previo a la cristiana sepultura que será dada en ese mismo lugar. Así que ya ahí está la información publicada por el propio expresidente Hipólito Mejía. Dato que usted debe conocer y como se lo prometimos, aquí lo escucho primero en Despierta Red.